María Victoria, Juan Pablo, muy buenos días. Son muchas las iniciativas que se siguen gestando en el departamento y también en la ciudad para lograr ese sueño de los colombianos que es tener un país en paz. Los niños también hacen parte de esas ideas que pueden aportar a que este sueño se haga realidad alguna vez. Sandra Fernández es coordinadora del programa Derechos Humanos de la Fundación Mundo Mejor. Sandra, buenos días, bienvenida a Teleantioquia Noticias de la Mañana y cuéntenos específicamente ese trabajo que se hace desde la Fundación con los niños para que aporten a la paz. Bueno, buenos días. La Fundación Mundo Mejor y su programa de Derechos Humanos lo que ha intentado hacer es ser la voz de los niños y las niñas. Muchos hablan sobre la paz, los adultos hablan sobre la paz, los que hacen el conflicto, pero no se había dado la oportunidad a los niños y la Fundación se ha dado cuenta de que los mejores promotores de la paz son los niños. Los niños solamente tienen buenas intenciones, no imaginan un país, una ciudad o un planeta en conflicto, no les gustan las armas y dándole la oportunidad a los niños de primera infancia de hablar, nos dan las mejores ideas para construir no solamente una familia sino una ciudad. La invitación es a que cada uno, si tiene un niño al lado, se dé la oportunidad de escucharlo y de preguntarle cómo le gustaría que fuera su familia, cómo le gustaría que fuera su ciudad, su escuela y no tener ese temor de perder el control porque eso no es lo que nos está llevando realmente a comprender cómo es una convivencia. Si escuchamos a los niños y les damos la oportunidad a los niños de dialogar con nosotros, de darnos esas ideas, de escucharlos y no solamente escucharlos sino ser efectivo, eso que nos dicen, seguramente encontraremos más salidas para la paz. Sandra, ustedes tienen una idea y es después de recoger todas esas ideas de los niños que esto llegue a la presidencia de la República. Sí, de hecho esperamos que ya haya llegado porque el ministro del Interior nos recibió el manifiesto de los niños el Día Nacional por la Paz porque fueron los mismos niños quienes nos dijeron que querían que el presidente escuchara esto, que el Papa Francisco, lo que nosotros hemos hecho es darles total libertad a los niños en su palabra, que no tengan miedo de decir las cosas, que no tengan miedo de hablar y que todos esos sueños que para nosotros a veces son irreales, para ellos son simplemente verdad y realidad, ellos no tienen ningún temor. La paz que para los niños es un hecho, es una realidad. La Fundación Mundo Mejor tiene ya 12 años trabajando en Medellín con más de 2.200 niños en los que se enfoca, por supuesto, este trabajo en el tema de la paz.